Y mucha atención que la misma Secretaria de Educación del Departamento pidió a los órganos de control investigar el proceso de licitación del Plan de Alimentación Escolar adjudicado para este año 2018. Carlos Cárdenas, ¿qué sucede con este proceso licitatorio de este contrato? Adelante. Buenas tardes. Pues un documento presuntamente falso tiene nuevamente en la cuerda floja el PAE en la Gobernación de Santander. La propia Secretaria de Educación Departamental le pidió a los órganos de control investigar dicha documentación. El documento supuestamente falso fue retirado de la propuesta y se le pidió a los órganos de control que se investigue su veracidad. No soy la competente, no tengo la competencia para decidir si el documento es falso o no, pero no me corresponde a mí, sino le corresponde a la Fiscalía y a los medios de control establecer la legalidad o no de este documento. Y por tanto, me imagino que ellos son los responsables de eso. El proceso con ese documento o esa experiencia certificada supuestamente falsa no fue computarizada para la selección. La Secretaria de Educación explicó que al no tener certeza de la falsedad del documento, se adjudicó el PAE a la empresa Santander nos une 2018. Hoy estoy radicando en la Procuraduría una solicitud a que se le haga seguimiento, investigación a todo el proceso de selección, pero también a mi actuar y a mi adjudicación, la decisión que tomé para asumir con tranquilidad y para tranquilidad de la población y sobre todo de padres de familia. Uno de los oferentes inconformes considera que el PAE no debió ser adjudicado al oferente ganador. A pesar de las recomendaciones del propio jurídico de la gobernación, el doctor Luis Alberto Flores, pues la secretaria haya hecho caso omiso de estas pruebas contundentes que demostraban que el proponente, a quien ella le adjudicó el proceso, pues presentó documentación falsa. Darnos la posibilidad de dejar de cierto el proceso. Yo me mantuve y me mantengo en la postura del comité jurídico, pues creo que el comité jurídico hizo un muy buen estudio. Hizo un estudio de 27 días, estuvo todo el tiempo, creo que es un comité de alto nivel y que no me asesoraría contrario a la norma. En horas de la mañana se radicó una carta por parte de la Secretaría de Educación de Santander para que los órganos de control investiguen el documento presuntamente falso. Eso es todo por el momento, sigan ustedes en esto.